Papá, ¿vas a ir a mi actuación? Dedito, ¿al mediodía tengo tiempo? ¿Qué dice? Que tengo que ir al banco. Dedito, ¿no puedes ir tú por mí? ¿Puedes pagar la luz? ¿Mi tarjeta de crédito? ¿Y chequear mis saldos? ¡Entonces te vas a ir! Desde tu casa u oficina, con solo un dedo, puedes hacer muchas operaciones y venir al banco. Confía a bcp.com del banco de crédito, que hace tu vida más fácil y te da más tiempo para lo que quieras. Vía bcp del banco de crédito, siempre contigo en Internet.